Nieves quiere de vuelta al departamento que arrendó hace varios meses, fue a juicio y siente que sus arrendatarios no harán caso. Muy buenas tardes, ahora la sesión doña Nieves, doña Casandra y don John. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Señora, ¿cuál es su caso? Vengo a pedirle a mi arrendatario que haga lo más pronto posible abandono de mi departamento. ¿Y a la rienda un departamento? ¿Hace cuánto tiempo? Del 2016. ¿Tres años? Desde febrero de 2016. ¿Y por qué quiere que se vaya? Porque lo necesito, necesito volver ahí donde yo vivía. ¿Y firmaron contrato? Sí, sí, aquí están todos los papeles. ¿Desde el 2 de febrero me dijo? No, 10 de febrero de 2016. ¿Pero este contrato se renovó entonces el 10 de febrero? ¿Nunca se renovó? ¿Se renovó verbalmente? Sí, es que los contratos, cuando son establecidos anualmente, generalmente se renuevan en forma tácita todos los años si es que no hay un aviso anterior de no renovación. Entonces, si este contrato vencía el 10 de febrero de 2016, se fue renovando tácitamente el 10 de febrero de 2017 y se acaba de renovar el 10 de febrero de 2018. Por un año más, o sea, hasta el 10 de febrero de 2019. Está pidiendo que se vaya antes del vencimiento del contrato. Lo que pasa es que aquí a él se le solicitó por el colegio de abogados de Rancagua que hicieran abandono el 10 de febrero, el cual no se le dio cumplimiento. O sea, le puso término con anticipación. ¿El colegio de abogados? ¿Qué opinas, caballeros, señoras? Sí, está bien lo que dice ella. Que se puso término, pero... Gracias. Llegamos a un acuerdo con ella y quedamos viviendo ahí, ¿no? ¿Con mi anuncio del contrato? O sea, que no iba a renovar el contrato. Ella les avisó que no iba a renovar el contrato. ¿Y después llegó un acuerdo, dice? No, ahora, ¿sabemos con esta demanda? Llegó un... ¿Cómo se llama? Un asistente, un jurídico. Ah, un... Receptor judicial. Receptor judicial a la casa a amenazarnos que nos teníamos que ir, ¿por qué? Yo le pregunté a ella y dijo que yo no había hecho nada, que no seguía el caso. No la entiendo. Que nosotros tendríamos que habernos ido el 10 de febrero. Ya. Pero con ella llegamos a un acuerdo que nos quedáramos, que ella nos iba a seguir arrendando. ¿Cuándo fue ese acuerdo? ¿Cómo fue ese acuerdo? ¿Cómo se va a dar la... De palabra. Se fue de palabra, pero fue hace como un mes, más o menos. Ah, o sea, usted reconoce que existió ese acuerdo. Eh, sí, existió la conversación, pero fue... no llegó a nada. ¿No llegaron al acuerdo que ellos se quedaron ahí? No. ¿Y por qué el caballero dice que sí? No. Sé que ella me iba a hacer un contrato nuevo. Un nuevo contrato. Y ahora estoy aquí. Yo con la... aparte de la... del... de irme del departamento, todo lo demás lo tengo todo al día. Perdón. ¿No? Pero usted llegó a un acuerdo en el tribunal, en diciembre del 2018, de efectivamente entregar la propiedad, ambas tardar, el 10 de febrero del 2019. Sí, eso es lo que le digo. ¿Y después de esto existiría un segundo acuerdo? Sí, eso es lo que le digo. ¿Que sería verbal? Verbal. Ojalá me lo hubiera dicho, así lo hubiera entendido. Eso lo estabas diciendo. Eso lo estaba preguntando. ¿Y qué piensa hacer que la señora está pidiendo que se la restituya el inmueble? ¿Quién piensa? ¿Yo? Sí. No, lo que... Es que a mí me llegó de repente, ahora decía, a mí el martes me llamaron y yo no tenía entendido nada de esto. Teníamos un acuerdo. ¿Pero acuerdos de palabras? Yo necesito el departamento al tiempo que te estoy diciendo. Sí, está bien. Pero no puede, por ejemplo, que me llamen acá y yo me voy a ir al otro día. No puede ser. ¿Y cuándo estaría en situación de entregarle? No sé. ¿Y quién sabe? Ni yo sé. Es que entonces le van a producir un lanzamiento del tribunal, de parte del tribunal. Porque hay un acuerdo formal frente a un tribunal de la República, donde usted voluntariamente ofrece irse el 10 de febrero del 2019. No, sí, está bien. Y eso está en tramitación. Ella hoy día puede pedir el cumplimiento incidental de esta sentencia que usted tiene, que es por un ofrecimiento suyo además, y exigir que se cumpla con lo que se acordó. No, sí, está bien. Pero yo hablé con ella, yo le dije que no encontraba marriendo y ella dijo que no arrendaba, no seguía arrendando. Fue por eso que yo no me he ido. ¿Y ahora que sabe que no quiere? Tengo que irme, hijo. Este acuerdo también hablaba de deudas. Esas deudas se han pagado, ¿en qué están? Sí. Señorita magistrado, ahí yo traje la copia de luz y agua, que a contar desde enero en adelante, porque ellos llevan tres letras pagadas de una repastación de seis meses. De eso no tengo nada que decir porque ha ido pagando. La riendo también, ha pagado marzo y abril también. O sea, se cumplió con los pagos que se establecía el acuerdo. Lo único que no se ha cumplido es con la entrega del departamento. La entrega del departamento, nada más que eso. O sea, le pagaron el arriendo, pagaron las cuotas de la deuda, pagaron todo. Sí, va la tercera cuota de la deuda, pero no importa que no terminen de pagar, solamente necesito mi departamento. No hay mucho que darle vuelta a esto, porque hay un tribunal que está interviniendo y que ya puso una fecha. Y la fecha la pusieron de común acuerdo, que es lo peor. Sí, pero está bien. Yo le digo que yo hubiera cumplido con eso, pero fue ella la que me dejó que me quedara ahí. Pero la señora dice que no tenía donde irte, que esperara. La señora desconoce ese acuerdo y usted no me ha dado explicaciones muy certeras respecto a ese supuesto acuerdo. Eso es lo que le digo, yo tenía para irme el 10 de febrero, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya, por eso no me fui. Porque ella no siguió arrendando. Era obvio que tenían que seguirme pagando porque seguían ahí, pero no siguieron arrendando porque yo no firmaba ningún papel. Pero no, ella no firmó ningún papel, pero ella dijo que no iba a seguir arrendando, que no iba a hacer un nuevo contrato. Por seis meses. Y no iba a subir al arriendo a 130 mil pesos. Pero parece que ya no pasó eso y por lo que está diciendo ella aquí, está clarito que no tiene intención de renovar. No, si sea, pero yo le estoy diciendo lo que ella dijo. No puedo renovarles por la deuda que tienen, señorita. La señora quiere la entrega de su departamento y, insisto, esto está ya clarito desde septiembre del año pasado, que fue cuando usted fue al tribunal, leyeron lo que estaba solicitando y usted llegó a un acuerdo, propuso una solución, estableció que se iba el 10 de febrero, desde diciembre, perdón. Y incluso, en caso, le señalan a usted, en caso de no restitución, se señala la parte de demandante, solicitará lo de la fuerza pública para el lanzamiento inmediato. Ya está todo listo. No, si está bien, está bien, pero yo me hubiera ido. Señor, no saca nada con que me siga repitiendo lo mismo. Pero que yo tampoco lo entiendo a usted. Señor, ¿no me entiende a mí? Se lo explico. Si usted va a un tribunal de la República y el tribunal le explica que hay un juicio en su contra, que ese juicio va a terminar con el lanzamiento, y usted dice, no, no, no me lance, porque va a llegar a un acuerdo. Ok, le dice el tribunal, lleguemos a un acuerdo para que no lo lancen. ¿Cuál es ese acuerdo? Que voy a pagar la deuda en tales cuotas. Que lo ha hecho, lo ha pagado. Que voy a pagar el arriendo todos estos meses según corresponda. Lo ha hecho, lo ha pagado. Y que me voy a ir el 10 de febrero del 2019. Y el tribunal le dice, perfecto, si usted cumple con todo eso, se va entonces el 10 de febrero del 2019. Si usted no cumple con esto, con alguna de las cosas, o no pagar la deuda, que la pagó, o no pagar el arriendo, que lo pagó, o no irse el 10 de febrero, que no se ha ido, vamos a proceder oficial a la fuerza pública. Se lo explicó el tribunal. Y usted dice, sí, no se preocupe, yo voy a cumplir con todo. Ha cumplido con los dos puntos, pero no con el tercero, que es irse el 10 de febrero. Si usted llega a un acuerdo posterior a eso, con la señora verbalmente, de pasada, por teléfono, por WhatsApp, no tiene ningún valor, porque al que le tenía que decir que hay un nuevo acuerdo, es este mismo tribunal. Si este tribunal supiera, sabe que llegamos a un nuevo acuerdo y me extiende el plazo, hasta marzo, abril, mayo, junio, por seis meses más, y el tribunal se entera, esto estaría súper bien. Pero eso no pasó. Usted dice que llegó a un acuerdo verbal, que no ha sabido explicármelo en detalle, y la señora dice que no es un acuerdo verbal, que simplemente ella dijo, ok, espero un mes más, espero dos meses más, pero suponiendo, como es obvio, que durante ese periodo usted seguía pagando. Pero hoy, llegó, está aquí, para el frente suyo, y está diciendo clarito, que no quiere prorrogar este arriendo, que quiere que le devuelvan al departamento. No, si está bien. Ya, mire, que ella me mandó a hablar con su abogado. Fui a hablar con el abogado de ella porque ella se había ido a operar. Y fui a hablar con el abogado para ver qué es lo que pasaba con el tema. Y el abogado me dijo que si ella no quería seguir con el tema, no pasaba nada. Por eso yo me quedé tranquilo. Señor, trate de explicar su idea y terminar sus ideas. El abogado me explicó que si ella no seguía con el tema, qué tema, no pasaba nada. El tema de que yo me tenía que ir. De desalojarme. O sea, ella me mandó a hablar con él para que hablara bien el tema del desalojo, que si ella quería continuar, continuaba. Si no, no, pues ya y ella quedamos en el acuerdo que ella me iba a hacer un nuevo contrato por 130 mil pesos por seis meses. Por lo mismo, ¿verdad, po? Por eso, ¿verdad? Cuando firmaba papeles. Pero yo por eso no me he ido. Porque íbamos a hacer un contrato. ¿Tiene alguna intención de hacer un contrato por seis meses con el caballero? No, señorita. ¿No tiene? No, sí, está bien. Entonces, ¿cuándo puede devolverle el departamento a la señora? No sé. Tenemos que buscar arriendo. Sí, claro. Tenemos un hijo igual. Lo entiendo. ¿Cuál es el plazo que ustedes consideran prudente para devolverle el departamento a la señora? No sé cuánto es lo que encuentra usted prudente. Es que tiene que ponerme un plazo porque si no le van a pedir el lanzamiento. No sé. ¿En cuánto se encuentra un arriendo? No lo sé. ¿Que podamos encontrar arriendo en unos cinco meses? No, no, no. O menos. En cinco meses lo van a desalojar, señor. Tendría que poner usted un término. ¿Se voy a tener que irme así o sí, vos? Sí, pues se va a hacer. No sé si está dicho, si yo no reclamo nada de lo que hay ahí, si está bien. Pero yo no cumplí con la fecha de entrega porque, por parte de ellos. Que le sirva de experiencia. Si llega un nuevo acuerdo... Si yo no tengo problema en entregarle el departamento, pero que me den un plazo. Si llega un nuevo acuerdo, tiene que formalizarlo y presentarlo al ente que sirvió de mediador en este acuerdo que fue el tribunal. Porque si no, no tiene ningún valor. Las palabras se las lleva el viento. Hoy es su palabra controlada de la señora. Sí. Y ella tiene la ventaja que es la dueña de la propiedad y que tiene un acuerdo frente a un tribunal. ¿60 días? Sí. ¿60 días? Nada más. Usted nos entrega el departamento. Sí. Que se nos compren, señorita, ¿qué tengo que hacer? Pide el lanzamiento. Está listo para ordenarse el auxilio de la Fuerza Pública inmediatamente, ni siquiera para que le pongan un plazo. Pero aquí yo ya no tendría problema que me fueran a la casa a molestar, nada. No. ¿Tendría que ir a avisar al colegio de abogados? Es a la Corporación de Asistencia Judicial, no es al colegio de abogados. Al abogado que lo está tramitando, usted le dice que le dé un plazo al caballero para que se vaya. Ya, señorita. Si ha llegado, esa fecha no se ha ido, solicita el lanzamiento. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Listo. Con esto cerramos la sesión. Es malo, malo, porque nunca le di la esperanza de que siguieran arrendando, porque el reto que tiene deuda de luz y agua, podría darle otra posibilidad a ellos. No sé si estaba bien, pero... Bueno, está... ¿Está hecho ya? ¿Será? No, yo nunca le dije que le iba a renovar el contrato, jamás. Solamente le di la oportunidad por mientras que ellos buscaban donde irse. Nada más que eso. Yo esperaba que nos teníamos que ir, pero... Pero al final no teníamos vergüenza porque le hemos pagado. No lo estamos yendo por sin vergüenza. Pero demasiado, imagínense con la media deuda que yo me quedo. Yo voy al día con todo, pero... Ella misma me había dicho que yo no me había ido porque ella me dijo que no me fuera. Claro que son aprovechadores porque me ven sola, porque en todo esto, en todo esto, en todo esto, yo no tengo a nadie que me respalde. Más que nada, un abuso. No, no es así, pues. Sí, conforme, bien agradecida porque me han atendido súper bien. Sí. Sí. Así que muchas gracias por todo. Qué bueno. Vaya nomás, pues. Y hasta suerte. Cuídense. Pero ustedes, que estén bien, ¿te acuerdas? No, no, no.